Acá, como es la temática nuestra, estar todas las semanas en un barrio que necesite, acompañando al presidente y ver si entre todos podemos hacer que las cosas se hagan como corresponde. Lo importante acá es que podamos tener una respuesta. Estamos a la espera, porque con el señor Sarasola nos reunimos hace unos 15 o 20 días y ver cómo van a seguir la temática del arreglo de las calles, porque ellos decían que nosotros teníamos que presentarle un plan, le presentamos el plan de las calles más afectadas donde está este barrio también. Pero todavía no hemos tenido una respuesta. Sí en el barrio Urioste, que es donde pasaban los colectivos y eso se logró. Pero bueno, todavía otra respuesta no hay. Así que bueno, le dejo al presidente para que él hable sobre su propio barrio. Bueno, Javier, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene hoy por hoy el barrio Santa Lucía? Bueno, las principales problemáticas están a la vista, ¿no es cierto? Con las mismas imágenes que vayan tomando, se van a ir dando cuenta. Tenemos un gran problema de la calle Colón, que de punta a punta no se ha arreglado, se han arreglado 4 o 5 cuadras. Esto es una parte muy transitada, donde vienen los chicos al jardín de infantes, viene mucha gente al periférico. Y el abandono total de la plaza, como se puede ver, está el pasto muy alto. Ya hace más de dos meses, tres, que no se cortan. Más allá de los problemas de la calle, también usted me dice los problemas de los espacios públicos. En materia de seguridad, ¿el barrio se encuentra bien? ¿O es también, forma parte de este inconveniente que tiene la ciudad de Azul en distintos lugares? El barrio era bastante tranquilo, pero ahora, últimamente, hace un mes atrás, se han hecho muchos hechos directivos, ¿no es cierto? A pesar de que es tranquilo, pero no deja de pasar por los momentos que están pasando los demás barrios también. ¿Cuánto hace que no cortan el pasto, tanto en la plaza como en algunos otros lugares que vemos que los pastizales ya son bastantes altos, casi que superan el metro de altura? Sí, acá están acostumbrados cuando hay un evento, como el Día del Niño. Por ejemplo, te doy exacta la fecha, se vinieron a cortar el Día del Niño y del Día del Niño no se cortó más porque había un evento, ¿no es cierto? Ahora, el 12, según tengo entendido, que iba a haber un evento, no sé, que me dieron a entender como un nato, sí, es muy probable que por ahí, para el 12, puedan volver a venir a cortarlo. Dora, ¿cuáles van a ser los próximos barrios por recorrer? Y en cuanto a lo que vos me decías del barrio Urioste y el lugar donde pasa el colectivo, también tenía un problema similar el barrio Presidente Perón, ¿se solucionó? No, todavía no, así que bueno, pensé que hoy nos iban a dar una respuesta de eso, pero lo vamos a averiguar ya para la semana que viene y ya les vamos a avisar en qué barrio vamos a estarnos, vamos a reunir todos y en base a eso vamos a ver cuál es el más urgente para hacernos presente. Javier, ¿hay un problema con los desagües también? Sí, venimos recalcando desde hace un año atrás, ¿no es cierto?, desde que salió la gestión INSA, tenemos el cañadón que está sobre la calle Mujica, que desagota hacia el Arroyo Azul, ese el corazón vendría a ser del barrio, que ahí hace todo el desagote, que el barrio Carú, todo el agua que corre, corre hacia calle 3 Rivadavia y desagota allá, ese cañadón hasta el día de las fechas no se ha limpiado nunca más y hasta el día de hoy está tapado totalmente en pasto y en barro. Son trabajos que no se hacen bien como corresponde, yo no sé por qué cada área no tiene un dialograma para trabajar como le corresponde, porque yo creo que la ciudad, no creo que habrá 30 plazas para cortar pasto, en 30 días tienen para cortar uno por día, ¿no es cierto?, cada cual tiene su cuadrilla de trabajo y no se hacen en fechas, si no, no tienen un dialograma de trabajo por equitiempo determinado en cada barrio.